Díganme algo banda. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, cuál es la mejor manera de ingresar al complejo del rubio? Actualmente, para poder ingresar, contamos con 7 entradas, las cuales, mencionaré a continuación. La puerta principal, la cual tiene dos maneras de ingresar. Alertando, volando la puerta con ayuda de los explosivos. O ingresando con el camión de suministro, con ayuda de la ropa de guardia, para no levantar sospecha, y nos permitan ingresar sin problema. El túnel de desagüe, el cual para poder ingresar, se necesitará un soplete cortador, conseguido en una misión preliminar. Esta entrada, es silenciosa, por lo que cuando ingresemos, nadie se alertará. Por los muros, los cuales son dos. El norte, y el sur. Cabe resaltar, que para poder ingresar por aquí, será necesario ubicar un equipo de escalar, para poder ingresar, de otra manera, no será posible ingresar. Las puertas laterales, las cuales son norte, y sur. La diferencia con la anterior, es que para poder ingresar por aquí, deberemos conseguir los códigos de acceso, los cuales, lo suele tener un guardia, que se encuentra vigilando el complejo. Ojo, he dicho, suele, porque no siempre es así. Una vez mencionado todas las posibles entradas al complejo, analizaré cada una de las entradas, para poder determinar, sus puntos buenos y malos, y al final, diré mi opinión, sobre cuál es, la mejor entrada bajo mi punto de vista. Desde ahora les adelanto, que no es el túnel de desagüe. ¿Quieres conocer los pros y contras, de tu entrada que sueles utilizar? Acompáñame en el presente vídeo, para conocerlos. Sin más, corre vídeo. Para esta entrada, no hay mucho que se pueda decir, es sencillo. Colocamos un explosivo, e ingresamos reventando la puerta principal. Esto ocasiona, que los guardias del interior, se alerten, por lo que al ingresar, nos atacarán, no importa la ropa que llevemos. Si antes de ello, llegaste al complejo sin alertar a nadie, no importa, porque cuando ingreses, alertarás, sea como sea. Por esta razón, esta entrada es ideal, para los que les gusta hacerlo en agresivo. Sin embargo, yo no soy de esas personas, que les gusta hacer todo a tiros, pero eso significa, que no sepa cuándo debo hacerlo. Algo más que debes saber, es que, si piensas que reiniciando se solucionará el problema, pues amigo, lamento estropearte tu felicidad, pero no será así, ya que al volver a empezar, todos estarán alertados. En fin, sin más que decir, pasaré a mencionar, los puntos positivos, y desfavorables, para esta entrada. Puntos positivos. Ingreso cercano al despacho del rubio. El despacho, estará al frente nuestro, por lo que solo es cuestión de correr hasta él. No requiere de conseguir algo durante el golpe, para poder utilizarlo. Y con esto, me refiero a utensilios, como el equipo de escalar, o los códigos de acceso, los cuales, se encuentran durante el desarrollo del golpe. En cambio, las cargas de demolición, son una preliminar, por lo que no tendremos que ubicarlos, durante el golpe. Puntos negativos. Alertarás al ingresar. Como mencioné, si planeas hacer el golpe sin alertar, esta entrada, ni la pienses utilizar, porque te echará a perder todo el golpe. Si algo es bueno o malo, se los diré directamente, y les daré mis razones, y dependerá de ti, si tomas en cuenta mi opinión. Una vez dicho esto, comencemos con la entrada por la puerta principal, sin alertar. Para hacer esto, será necesario dos cosas. Primero, tener puesto la ropa de guardia. Y segundo, tener un camión de suministro. Andos, como ya debes estar sospechando, son puntos de interés, los cuales, deben ser ubicados durante el golpe. Por esta razón, este punto de entrada, es el único, que requiere conseguir, dos puntos de interés, para poder utilizarlo. Ahora te preguntarás, si esto es bueno, o malo. Pues, eso dependerá del punto de vista de cada uno, en otras palabras, será subjetivo. En este caso, te daré mi punto de vista. Para comenzar, estos dos puntos de interés, no tienen un punto de aparición fijo, su ubicación, varía de golpe, en golpe. Por esta razón, durante la misión de reconocimiento, deberás ubicarlos, para tenerlos ubicados, durante el desarrollo del golpe. Te quitará tiempo, si, no lo niego, pero ya que estás en la isla, y te has tomado la molestia, de pilotar un avión más lento que la tortuga persa, ¿no crees que sería indicado, investigar bien? Te lo dejo planteado, para que lo pienses. Cabe resaltar, que si te aburre investigar la isla, pues, no investigues, nadie te obliga a investigar, solo ve a la torre de comunicaciones, y vete de la isla. En fin, creo que me explaye mucho en este punto, es hora de decir los puntos buenos y malos. Puntos positivos. Ingreso cercano al despacho del rubio. La entrada es la misma que la anterior, pero a diferencia de la anterior, entraremos sin alertar a los guardias del interior. Puntos negativos. Requiere de dos puntos de interés variables, en otras palabras, que cambian su posición. Esto, lo considero un punto negativo de gran peso, porque gastarás tiempo, en ubicar ambos puntos. En especial el camión de suministro, el cual puedes tener la bendita suerte, de que te toque el camión en movimiento, y tengas que interceptarlo, para poder utilizarlo. Recordarles, que al final del vídeo, verán un cuadro resumen, de todas las entradas. Sin más, continuemos. ¿Quién no conoce esta entrada? De cinco golpes que me he unido, cuatro, utilizaban esta entrada. Lo que quiero decirles, es que es la entrada más común de utilizar. Esto está justificado, porque es la manera más rápida de llegar al complejo, claro, eligiendo como vehículo de aproximación, el submarino Kosarca. En fin, para que hablar de más, si esta entrada, ya se la saben de memoria, mejor, pasemos rápidamente, a indicar los puntos buenos y malos. Puntos positivos. Ingresarás sin alertar a los guardias del interior. Puntos negativos. Ingreso lejano al despacho, en otras palabras, estarás al otro extremo del despacho, por lo que deberás realizar un recorrido especial, para poder llegar al despacho, sin alertar. Lamentablemente, este recorrido, se tiene que hacer rápido, por lo que es muy común, que al empezar, los guardias se alerten, ya sea porque te demoraste, o los tipos, a los que invitaste, no van a tu ritmo. Esto me ha pasado mucho, en los golpes que me invitan, por lo que mi recomendación, es sencilla. Seguir al líder. Respeta la estrategia del que creo el golpe, recuerda, te han invitado, no es tu golpe. Cuando me unía a los golpes, y veía que el tipo que mandó el golpe, no tenía ni idea de a dónde ir, hacía el recorrido rápidamente. Es más, por hacer esto, me decían Hacker XD, por llegar tan rápido al despacho. ¿Qué tal banda? Aquí Pabel reportándose al deber, a partir de este punto, continuaré con el video. Para comenzar, las puertas laterales, son dos, la norte, y la sur. Sin embargo, para poder acceder por estos puntos, será necesario tener los códigos de acceso. Los códigos de acceso, los suele tener un guardia, que está vigilando el complejo. Recordarles una vez más, que dije suele, porque no siempre es así. El guardia que lo tiene, no es fijo, por lo que la única manera de obtenerlo, es eliminando a todos los guardias cerca al complejo, hasta que uno de ellos, te suelte los códigos. Una vez que tengas los códigos de acceso, verás que se pintaron de amarillo, las dos puertas. Eso significa, que tienes acceso, a cualquiera de las dos puertas. La puerta que te deja más cerca al despacho, es la puerta sur, y por otro lado, la puerta que te deja más lejos al despacho, es la puerta norte. En lo personal, recomiendo ingresar por la puerta sur, porque está cerca al despacho. Sin más que decir sobre esta entrada, pasaré a decir los puntos buenos, y malos. Puntos positivos. Ingreso cercano al despacho. Puntos negativos. Puntos negativos. Requiere de los códigos de acceso, los cuales los suele tener un guardia, y no hay manera de saber cuáles. En síntesis, para poder utilizar esta entrada, deberás tener los códigos de acceso, los cuales, como mencioné, no hay manera de saber quién los tiene. Para poder utilizar los muros, como punto de infiltración, necesitaremos un punto de interés, el cual es el equipo de escalar. Como deben estar suponiendo, este, se ubica durante el golpe, ya que no es una preliminar. Cuando obtengamos el equipo de escalar, se nos habilitarán dos muros, el norte, y el sur. Aquí, a diferencia de los códigos de acceso, ambos, te dejan cerca al despacho, por lo que puedes ingresar por cualquiera, es cuestión de gustos. Rápidamente, pasaré a decir los puntos positivos, y negativos. Puntos positivos. Ambas entradas, nos dejan cerca al despacho, y es una entrada silenciosa, por lo que no alertaremos al ingresar. Puntos negativos. Requiere de un punto de interés, el equipo de escalar, por lo que deberás ubicarlo, para poder utilizarlo, durante el golpe. Gracias Pavel, a partir de este punto, continuo. Bueno, una vez explicado todos los puntos de infiltración, o puntos de entrada al complejo, les mostraré un cuadro resumen, para resumirles, valga la redundancia, toda la información que vieron, en el presente vídeo. Les recomiendo, pausar el vídeo, tomarle una captura, y guardarlo. Bueno, les dejaré un tiempo, para que lo revisen. En fin banda, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que haya sido de su agrado. Yo creo que si Night, quedó bien. Muchas gracias Pavel, fue un gusto, tenerte nuevamente en un vídeo. En fin, les habló Pavel, en esta pequeña colaboración, conmigo será, hasta la próxima. En fin banda, recuerden que les habló Kevin, del canal de Night Bear, cuídense mucho, lávense las manos, no salgan sin su mascarilla, hasta la próxima.